Relatos del Lado Oscuro Presenta El Espectro Adaptación del relato original de Emilia Pardo Bazán Mi amigo Lucio Trelles es un sujeto excelente Sin graves problemas en la vida Y que parece normal y equilibrado Como nadie ignora, esto de ser equilibrado y normal Tiene actualmente tanta importancia como la tuvo antaño el ser limpio de sangre y cristiano viejo Hoy, para desacreditar a un hombre, se dice de él que es un desequilibrado O por lo menos, un neurótico En el siglo XVII se diría que se mudaba la camisa en sábado Lo cual ya era una superioridad respecto a los infinitos que no se la mudarían en ningún día de la semana Lucio Trelles sostiene la teoría de que desequilibrado es todo el mundo Que a nadie le falta esa legua de mal camino psicológica Que no hay nadie que no padezca manías, supersticiones, chifladuras, extravagancias Sin más diferencia que la de decirlo o callarlo Llevar el desequilibrio a la vista O llevarlo bien oculto De donde venimos a sacar el limpio Que el equilibrio perfecto En que todos nuestros actos responden a los citados de la razón No existe Es un estado ideal en que ningún hijo de Adán se ha encontrado nunca en toda su vida Lucio Apoyaba esta opinión con razonamientos que a decir verdad No me convencían Me parecía que Lucio confundía el desequilibrio con los estados pasionales Que pueden desequilibrar momentáneamente Pero no son desequilibrios Son tan evitables en la vida psíquica como otros procesos en la fisiología Relatos del lado oscuro A Lucio no le conocí nunca Ni enamorado, ni encolerizado, ni apasionado, ni vicioso Hasta me sorprendía la normalidad de su tranquila existencia Sazonada con distracciones de buen gusto y de arte Y dedicada a regir bien Una fortuna y a acompañar y proteger a su hermana Con la cual se portaba lo mismo que un padre Todos seremos desequilibrados, Lucio Pero el desequilibrio de usted no se ve por ninguna parte Bueno, él meneaba la cabeza y la confidencia parecía asomarse Un segundo Como se asoma un insecto horrible a una grieta de la pared Retirándose apenas entrevé la claridad Ya en el camino de las curiosidades Di en notar que algunas veces Las pupilas de Lucio revelaban extravío Su expresión respondía a un espanto íntimo Sin relación con los objetos exteriores Lucio solía ir a la tertulia donde más nos veíamos Con su hermana En carruaje Pero una noche le vi salir a pie ¿Qué pasó con su carruaje, Lucio? Mi hermana está un poco indispuesta Y no quise hacer enganchar el carruaje Ah, entonces podemos caminar juntos No hay luna y las calles del barrio están oscuras y solitarias Claro, claro, vamos Íbamos hablando animadamente Cuando de pronto sentí que el cuerpo de mi amigo Gravitaba sobre mi hombro, desplomado Apenas tuve tiempo para sostenerle e impedir que cayese al suelo Al hacerlo, oí que murmuraba frases confusas entre gemidos El animal, otra vez, me sigue, ahí está Yo no sabía qué hacer No veía nada que justificase el terror de Lucio Sin duda sufría una alucinación Y no recobró el sentido sino hasta momentos después Lucio anduvo unos instantes vacilando y de súbito Volviéndose hacia mí Susurró con terror indescriptible Un terror frío ¿Y el gato? ¿Qué gato es ese, Lucio? El gato blanco El que pasó cuando yo caí Ah, cierto Vi una forma blanca deslizarse rozando la pared Pero, ¿qué importancia tiene eso ahora, Lucio? Ninguna Ninguna para usted Yo sentía el temblor de su cuerpo El rechinar de sus dientes Y su mano crispada me hació Incrustándome los dedos en la muñeca De su garganta contraída Las palabras brotaron como un torrente En la inconsciencia con que el semiahorcado se arranca la soga Claro No puede usted entender Para usted un gato blanco no es más que un gato blanco Para mí Es que yo No No, 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 no Aquello no fue un crimen Porque el crimen lo hace la intención Pero fue una desventura tan grande Tan tremenda No he vuelto a disfrutar de un día de paz Un día Que no me despierte con el pelo erizado Mi disculpa es que yo tenía entonces 20 años Desde la niñez La vista o el contacto de un gato me producían Repulsión nerviosa Pero no en grado tal que no pudiese dominarla si me lo propusiese Lo malo es que en ese periodo de la juventud no quiere uno dominarse No quiere uno sino hacer su capricho Creo uno que puede dirigir la vida a su arbitrio A divirtiéndose con ella como con los juguetes Esto ocurría hallándome yo en el campo En compañía de mi madre y de mi tía Lucy La que me ha dejado mi capital Pues mis padres Mis padres no eran ricos Vamos, vamos Cálmese usted Hombre, pero si estoy calmado Verá usted como es natural mi impresión ¿Qué decíamos? Ah, sí Yo estaba en el campo con mi madre y con mi tía Lucy Solterona Que adoraba a su gato blanco El favorito de la buena señora Siempre dormido en su regazo O acurrucado al borde de su falda ¡Qué gustos más raros! Yo, cosa de los 20 años Afán de dominar la vida y arreglar a nuestro antojo Se la tenía jurada al bicho Resolví que si alguna vez lo atrapaba solo Su merecido le daría Al efecto Llevaba siempre conmigo una diminuta pistola Y ya no veía el momento de meter una bala en la panza Gorda De aquel monstruo Del odiado animalejo Después Me proponía hacer desaparecer sus restos Y negocio concluido Fue una noche Una noche como esta Sin luna De una oscuridad tibia En que todo convidaba a vivir Y a amar Salí de mi cuarto Con ánimo de pasear por el jardín Había en él Un senador de Madre Selva Lo estoy viendo Era todo tupido Y de costado tenía una especie de ventanita cuadrada Practicada recortando las enredaderas Distraído miré En el marco del follaje Se encuadraba Un objeto blanco Ni por un momento dudé que fuese el gato aborrecido Saqué la pistola Apunte Hice fuego Hice fuego Un grito meló la sangre Me arrojé al senador Mi madre estaba ahí Envolvía su cabeza Una pañoleta blanca Muerta No Rosadura El pelo chamuscado Entonces Mi madre Me cobró horror Nunca volvió a quererme Nunca creyó mis protestas De que yo No intentaba asesinarla Y murió poco después De una enfermedad cardíaca Originada probablemente Por la emoción Quedé bajo el peso del odio De la eterna sospecha De mi madre No pudo usted convencerla a Lucio Jamás Había algún motivo Para que ella recelase que usted En fin Que usted Podía ser capaz de De eso Sin duda Herí una fibra sensible Porque Lucio Se demudó Y vaciló tambaleándose Próximo a caer de nuevo Sus ojos alocados Me miraron un instante No No contestó Y al llegar a su casa Me dijo Seca y bruscamente Buenas noches Lucio Trelles Nunca más En ocasión alguna Volvió a hablarme del caso Por el cual Un gato blanco Es para él Un espectro El espectro Emilia Pardo Bazán En su libro El culto al gato Patricia de Elgrin Presenta varias facetas Del gato negro Una de ellas Es el de la víctima Hay un impreso ruso popular Que presenta Una procesión triunfante De 44 ratones Que van arrastrando A un gato Atado a un trineo Tales situaciones Eran muy populares Entre los escritores Satíricos En la catedral De Worcester En el templo principal De la gran Malvern Se encuentra una pintura En la cual se ve a un gato Que es colgado Por las ratas Sin embargo El gato ha recibido Constantemente La más terrible persecución No de las ratas Sino de los seres humanos Por diversas razones Los gatos han sido sacrificados No hay duda Que la experiencia Siempre fue casi la misma Para los gatos Pero para aquellos Que perpetraban Las fechorías A menudo Era completamente distinto Y es muy importante Distinguir Entre los motivos humanos Diversos Para tal persecución También hemos visto Como debido a la luminosidad De la naturaleza felina El gato fue una vez Considerado como un dios Y como tal Era sacrificado A las deidades Una segunda razón Para torturar Y matar a los gatos Surgió desde la oscuridad De la naturaleza de ellos Ya que los ocultistas Se daban cuenta De los aspectos demoníacos De esos animales Y creían Que estaban sacrificando Un diablo Al diablo Según una edición Del diario The Sunday Express Publicado en enero De 1929 El condado de York En Pensilvania Casi había sido Completamente limpiado De gatos negros Razón para ello Fue que los campos Habían sido barridos Por un terror de brujería Y sus habitantes Sabían Que un medio seguro Para hacer la paz Con Satanás Era arrojar Un gato negro vivo En un perol De agua hirviendo Guardando después De entre sus restos Uno de sus huesos Como amuleto Después de un sabat Las brujas recién iniciadas Hacían sacrificios Diarios al diablo Quizá por temor O gratitud O posiblemente Solo para mantenerse En contacto Con su nuevo amo Algunas veces Sacrificaban sangre De su propio cuerpo Pero más a menudo La víctima De su devoción Era un gato Isabel Jung Una bruja juzgada En 1629 Declaró que Durante 40 años Había estado usando Un buey con un gato Y una buena cantidad De sal Para enterrarlos En un agujero hondo Como sacrificio Al diablo Cuando las hechiceras Eran molestadas Por el diablo Descubrieron Que el sacrificio De un gato vivo Era a menudo El único modo De liberarse De su presencia Generalmente Sus gatos familiares Eran utilizados Para ese propósito Pero había ocasiones Cuando un gato muerto Era más útil A un hechicero Que uno vivo Por ejemplo Se decía Que la vela Del hombre muerto Fue hecha Con la grasa Y la carne De un gato negro macho Aquella vela Cuyo pavilo Consistía En los cabellos Del hombre muerto Era colocada Entre los dedos De una mano de gloria La mano derecha De un verdugo asesino Arrancada De su muñeca Durante un eclipse De luna Y se creía Que tenía el poder De paralizar Las facultades De aquel Sobre el cual Cayera su luz Había un ritual gatuno Conocido como El Tireheim Practicado En algunas partes De Escocia Hasta fines Del siglo XVIII Que debió Haber sido Una de las ceremonias Más atroces En las cuales Había sido Utilizado Un animal Se pensaba Que los gatos Tenían un segundo Don de vista Reputación Que surgió De su habilidad Para ver en la oscuridad Se creía en Escocia Que también los gatos Podían adquirir Artificialmente Aquella segunda vista Arrancando Y comiendo Los ojos De los cadáveres Después de haber Hecho eso La primera persona Sobre la cual Brincar ese gato Sería atacada Por la ceguera Por tal motivo Cualquier gato Que entraba En un cuarto Donde estuviera un cadáver Tenía que ser destruido A fin de evitar Ese peligro Así como El de vampirismo Los escoceses Valuaban muy altamente Esa facultad De la segunda vista De los gatos Y algunos Que habían nacido ciegos Estaban resueltos A obtener la vista Para ellos Fue debido A que se creía Que esa facultad Podía ser arrancada De la naturaleza felina Por medio de la tortura Y sacrificio En masa De gatos Que los ritos Del Tire Habían nacido La masacre De gatos Que tenía lugar En esa ceremonia Ha sido interpretada Por alguna gente Como medios Para entrar en contacto Con el diablo Y de esa manera Poder regatear con él Por el don De la segunda vista Pero parece más probable Que de la tortura Inflingida A esos animales Los participantes Del rito Estaban más interesados Como practicantes De la magia negra En forzar A los seres Sobrenaturales A que se sometieran A los deseos humanos En las montañas Escocesas Y en las islas De su alrededor Las deidades subterráneas Eran conocidas Como los espíritus De los gatos negros Y eran esas fuerzas Las que se invocaban En la celebración De los ritos Tire La palabra Tire Tire Tiene un significado Doble Ya que según El modo en que Es pronunciada Quiere decir Ya sea Una armadura O El maullar De los gatos Los dos significados Están asociados Estrechamente Ya que los maullidos De los gatos Atormentados Eran virtualmente Las armas usadas Para superar La resistencia Que los espíritus Ofrecían A las demandas Humanas Aquellos que participaban En los ritos Tire Usaban ropas negras Los gatos Que eran sacrificados Tenían que ser negros Y el rito Daba principio En la oscuridad De la medianoche Entre el viernes Y el sábado La ceremonia Se prolongaba Durante cuatro días Y sus noches Y mientras tanto El que la conducía Ayunaba Primero los gatos Eran dedicados Al diablo Y como suponían Que la angustia Los ponía en una condición Mágico simpática Todos tenían que ser Torturados lentamente Porque consideraban Esencial en su esfuerzo Para controlar El infierno Que no fuera rota La continuidad Del sacrificio En determinados momentos Durante el rito Aparecían espíritus Infernales En formas felinas Estos se presentaban En cantidades Que iban en aumento Continuamente Y sus maullidos Ultraterrestres Mezclados con los chillidos De los que quemaban A fuego lento Producían un ruido Infernal Hasta que finalmente Aparecía un gato De un tamaño monstruoso Haciendo terribles Ademanes Si el que sacrificaba Era capaz De mantener El ritmo del rito Durante más De los cuatro días Con sus noches Sin estar demasiado Exhausto Su sacrificio Era valioso La compensación Usual Del don De la segunda vista Era concedida Y la retenía El celebrante Hasta su muerte El último Tigham Del que se tiene Noticia Fue celebrado En la mitad Del siglo XVII Por dos hombres Solteros Allan y Lachlan Maclean Que vivían En la isla De Mull Aunque en una Escala considerablemente Menor Los ritos Celebrados En las cruces De los caminos Tenían mucho En común Con los Tigham Uno de los Ejemplos Más dramáticos En los que Un gato Fue utilizado Como chivo Expiatorio Fue la costumbre De los habitantes De Shrovertide De azotar al gato Hasta causarle La muerte Esta parece Haber sido Una práctica Especialmente Popular En la villa De Albrington Hasta la fecha Aparece un anuncio En la puerta De un hotel Conmemorando Aquella práctica Con la siguiente Copla El pasatiempo Más grato Que hay bajo el sol Es azotar al gato En Albrington Y así llegaba La temporada De confesar Y absorber Los pecados humanos Cuando por costumbre Azotaban al gato Hasta morir Similarmente No hace muchos años Todavía Cada segundo Miércoles De cuaresma Los flamencos Hacían a un gato De la cola Y lo lanzaban Desde la parte Más alta De una torre Eniprés Se dice Que los gatos Negros Desaparecían Cada viernes Porque lo hacían Para recordar El viernes santo Probablemente Fue ese día Cuando sufrían Más los gatos Por los sentimientos De culpa De los cristianos Acerca de la crucifixión Actualmente Cualquier sociedad Protectora de animales Protestaría Grandemente Por cualquiera De estos rituales Que sin embargo Tuvieron su significado En la época En que se llevaron A cabo Relatos del lado oscuro Guión y producción Tania Zabugal Voces José Ramón Canta la Piedra Michel Marín Rosa Águila Carlos Zárate Yolanda Lemus Eduardo Zabugal Laura Gaeta Y Alejandro Estrada Caliente No